¿Qué es la Ríoja? Nunca antes la Ríoja había recibido tanta inversión por parte del Gobierno Central para Infraestructuras. Esta es una realidad que tenemos clara. Son más de 250 millones de euros materializados en obras como la Ronda Sur, la autovía del Camino de Santiago de la Calzada a Villa Mayor del Río o el comienzo de las obras en el ferrocarril para sacar las vías del centro del pueblo de Rincón de Soto. Tenemos también otras prioridades importantes, como la permeabilización de esta autopista AP-68, que de estar liberada ya, como debía haber estado, no hubiera sido permeable. Por lo tanto, estamos impulsando esta necesidad de permeabilización de todo el trayecto de la AP-68. Además de la obligatoriedad de servicio público del aeropuerto de Agoncillo y también el trazado de alta velocidad con la evaluación de impacto ambiental previa de Castejón-Logroño. Otro de los asuntos que estamos trabajando con el Gobierno Nacional es el de la convocatoria de la Comisión Mixta o Comisión Bilateral para tratar el artículo 46 de nuestro estatuto. Un artículo que hemos repetido en demasiadas ocasiones ya y que lo que hay que hacer es no volver a repetir que vamos a hacer esto y la próxima noticia es que efectivamente nos estamos reuniendo. Ya he tenido contacto con la ministra Carolina Darias para decirle, no me dio ni tiempo de decirle, sí, sé que tenemos que trabajar el artículo 46. Por lo tanto, espero que no lo volvamos a repetir y que la próxima vez sea otro movimiento más que después de tantos años, 20 años, sin haberlo puesto en marcha, bueno, pues ya va siendo hora. El compromiso ahora que adquiero y que debemos adquirir es no perder ese pulso, ese pulso positivo que en estos meses La Rioja ha recuperado después de muchos años en el que había bajado su intensidad. Trasladar hoy, el objetivo es trasladar hoy de manera clara que el entendimiento entre ambos gobiernos, este diálogo que es constante, que es fluido, que es claro, que es sincero y que es leal, no van a ser en ningún caso un problema para que La Rioja siga recibiendo el apoyo y la financiación que merece por parte del Ejecutivo Central, sino todo lo contrario.